Hoy en este viernes primero del mes siempre nos acordamos el sagrado corazón de Jesús y ese corazón que busca siempre amar y hacer el bien. Y al mismo tiempo celebramos o la iglesia nos propone la memorial de San Blas. Que fue un obispo en Armenia en los años 300. Y según eso, pues durante una persecución de los cristianos él tuvo que huir como obispo. Pero eventualmente él buscó regresar a Armenia a su diócesis, pero de escondidas y vivió una vida de ermitaño y solitario. Hasta que lo encontraron y otra vez lo quisieran meter en la cárcel. Y según la tradición, en camino a la cárcel una mujer llegó con su hijo que se estaba ahogando con un hueso de un pez que estaba ahí en la garganta. Y San Blas pues mandó que se soltara y efectivamente pasó así. Y el niño pues salió librado de ese mal de la garganta. Y hoy en la iglesia se tiene la tradición de bendecir las gargantas para protegernos contra la enfermedad que se da en estos tiempos de invierno en el hemisferio norte. Pero yo creo que ese mismo hecho nos hace reflexionar un poco sobre un sentido más profundo de lo que son los sacramentales en nuestras vidas. Cómo serán las velas que tenemos aquí enfrente y cómo será la bendición de las gargantas con las velas que se tendrá en una forma de cruz. Y la vida, la iglesia es una vida, es una iglesia sacramental. Y el don que Cristo nos ha dejado en la iglesia son los sacramentos, que todos conocemos los siete sacramentos. Y los sacramentos son esos signos visibles que comunican la gracia santificante, que nos comunican la vida de Dios. Y podemos decir que es la primera manera que Dios nos quiere comunicar su vida y hacernos partícipes en su vida divina. Pero después la iglesia también nos tiene estos lo que se llaman los sacramentales. Y en el número 1677 del Catecismo de la Iglesia, dice que son signos sagrados instituidos por la iglesia que nos preparan para recibir el fruto de los sacramentos y que santifican las diferentes circunstancias de nuestras vidas. Entonces, estos actos, estos sacramentales, que son, por ejemplo, el rosario, tanto el rosario que podamos tener en la mano como el rosario que recemos, nos preparan a recibir los frutos de los sacramentos. Y también nos santifican en el momento día a día de nuestro caminar. Y así está llena la iglesia de estos signos sacramentales. Las velas son sacramentales que nos muestran o son un signo de la presencia de Cristo, luz del mundo. Entonces, hoy tenemos este sacramental que quiere santificar este momento de nuestra vida, que nos quiere también abrir y recibir los frutos de los sacramentos. Y tenemos el símbolo de las velas, que ayer tuvimos la bendición de las velas, la fiesta y la presentación del Señor. Y es como Cristo, es un símbolo de Cristo que entra en el templo en el día de la presentación como luz del mundo. Y hoy tomamos esas velas que fueron bendecidas en ese momento y ya las usamos para esta bendición de las gargantas. Y no es coincidencia que San Blas fue mártir de Goyado. Y hoy también tenemos San Juan el Bautista de Goyado. Entonces, por el mismo tiempo que hay esa bendición y protección de las gargantas, pues sabemos también que también a veces Dios nos pide sacrificar todo. Y ahí también es parte de nuestro proceso de santificación. Entonces, hoy vamos a tener este símbolo de la bendición de las gargantas, que pedimos que sea un símbolo eficaz, que efectivamente nos traiga, como dirá la bendición, la protección contra las enfermedades de la garganta y contra todo mal. Y así, pues Dios se quiere hacer presente en nuestras vidas a través de estos sacramentales y que también nos preparan a recibir hoy a Cristo en la Santa Eucaristía. Entonces, voy a invitar a las personas que quieren que se puedan acercar ahora y tenemos la bendición de las gargantas.